Manzanas de sidra y peras de perri. Manzanas para sidra. El jugo fermentado de cualquier manzana puede, por definición, hacer sidra. Sin embargo, la mayoría de las sidras de calidad están hechas de una mezcla de manzanas. Las manzanas aportan tres componentes principales a la sidra. Contenido de azúcar para el alcohol y la conservación potenciales, acidez, alta para la conservación, baja para equilibrar una mezcla de alto ácido y taninos, amargos o astringentes que proporcionan cuerpo, estructura y acabado. El aroma suele ser un componente secundario, pero puede ser el uso principal de un pequeño porcentaje de una mezcla. Una combinación adecuada de manzanas proporcionará los cuatro componentes de dulzura, acidez, tanino y aroma. Las manzanas pueden clasificarse por el contenido de azúcar, ácido o tanino, por la temporada en la quemadura, no simplemente por su uso principal. Cada categorización tiene sus propios requisitos. La capacidad de mantener su forma en la cocina es importante con una manzana para hornear, mientras que un encargado debería durar una cantidad significativa de tiempo en la bodega o el refrigerador. Las manzanas de verano o de temporada temprana no duran mucho tiempo, pero son apreciadas como las primeras disponibles de la cosecha, mientras que muchas de las mejores manzanas para comer o postre requieren tanino muy bajo y una textura crujiente. El término manzana de sidra a veces se refiere específicamente a manzanas que son difíciles o imposibles de comer frescas, generalmente debido al contenido de taninos, es decir, escupidoras, pero algunas lo expanden para incluir cualquier manzana con el potencial de ser una sidra excelente. Diferentes regiones de cultivo han presentado diferentes clasificaciones para posibles manzanas de sidra. Aunque países como Francia, Alemania y España tienen sus propias clasificaciones válidas, el BJCP está utilizando la clasificación en inglés. Este sistema data de la primera parte del siglo XX, desarrollado por el jefe inicial de la estación de investigación Long Ashton, el profesor BTP Barker, y clasifica a las manzanas de sidra como uno de los cuatro grupos, dulce, sweet, agridulce, bittersweet, afilado, sharp y amargo afilado, bittersharp. Tenga en cuenta que una variedad particular de manzana puede probar y posiblemente clasificarse de manera diferente dependiendo de la región de crecimiento y las condiciones estacionales. Por ejemplo, el contenido de azúcar en las manzanas puede variar del 6 al 25% y está influenciado por las condiciones de crecimiento. Un verano fresco y lluvioso producirá menos azúcar que un verano seco y caluroso. Una breve descripción de las cuatro clasificaciones básicas de manzanas es la siguiente. Las manzanas dulces tienen niveles bajos de ácido y de tanino y se clasifican en menos del 0.45% de ácido y menos del 0.2% de tanino, es decir, bajo en tanino, bajo en ácido. Ejemplos, Golden Delicious, Sweet Alford, Sweet Copan, Winter Banana y Golden Dejatives. Las manzanas agridulces imparten el sabor característico de las sidras inglesas y se clasifican como menos del 0.45% de ácido y más del 0.2% de tanino, es decir, alto contenido de tanino, bajo contenido de ácido. Los altos taninos son responsables de la sensación de astringencia y amargura en el paladar. En la manzana agridulce hay una variedad de astringencia y amargor que depende de la variedad de la manzana. Ejemplos, Las manzanas afiladas tienen una característica predominante de acidez y se clasifican como más del 0.45% de ácido y menos del 0.2% de tanino, es decir, alto contenido de ácido, bajo contenido de tanino. Ejemplos, Northern Spy, Golden Doucette, Ashmeet Kernel, Winesap, Baldwin, Jonathan, Esopus Spitzedburg, Newton Pippin. Las manzanas amargas son ricas en ácido y tanino, sin embargo, los taninos no muestran la amplia gama de caracteres que se ven en las manzanas agridulces. Se clasifican como que tienen más del 0.45% de ácido y más del 0.2% de tanino, es decir, alto contenido de ácido y alto contenido de tanino. Ejemplos, Fox Help, Kingston Black y Stoke Red. Tenga en cuenta que aunque dos de las clases contienen la palabra dulce, las agrupaciones se hacen sin tener en cuenta el contenido de azúcar. Un filoso puede tener un nivel alto, medio o bajo de azúcar, pero definitivamente tendrá un nivel mínimo de ácido moderadamente alto. Algunas manzanas tampoco encajan perfectamente en un solo grupo y en una ubicación de crecimiento. Puede ser sharp, mientras que una ubicación de crecimiento diferente o incluso la temporada crea manzanas de menor ácido que se clasificarán como dulces. En algunas regiones las manzanas con alto contenido de azúcar y ácido moderado se han denominado punzantes dulces. Con la baja incidencia de fruta tánica en los Estados Unidos, después de la prohibición, una gran parte de la fruta de sidra allí encaja en un agudo dulce descriptor, al menos hasta que los árboles agridulces y amargos que se plantan rápidamente comiencen a dar frutos. Finalmente, un fabricante de sidra entrenado identificará sus manzanas solo por sabor. Más allá de las cuatro clasificaciones, puede encontrar modificaciones como duro o blando, que describen el canino como amargo o astringente, respectivamente, aunque esto variará con el terroir y está en una línea de división continua en lugar de clara. Ciertos cultivares tienden hacia uno de estos dos. Jarlinton Meal es conocido por su astringencia, mientras que Davinet es notablemente amargo. También puede encontrar el término cosecha, que generalmente se refiere a manzanas con un rango adecuado de ácido, tanino, azúcar, junto con un buen sabor y aroma para hacer una sidra monovarietal. Estas manzanas tienden a ser raras y en general una mezcla será más compleja que una sola variedad, pero se alienta a los jueces a buscar tales variedades o incluso fermentar las suyas cuando se les dé la oportunidad. Hay otros tres grupos de manzanas especiales que los jueces pueden encontrar en la sidra. Manzanas de verano. Las manzanas de verano tienden a ser breves y fugaces, madurando unas semanas o unos meses antes que otras variedades. A medida que crecen rápidamente, no contienen un nivel particularmente alto de azúcar, los niveles de ácido son bastante bajos y son uniformemente pobres. Los sabores también pueden ser muy fugaces, sin embargo, como a menudo dan sabores frutales, florales o picantes muy interesantes y especialmente aromáticos, tienen algún uso en la sidra. Gravenstein se encuentra entre las manzanas de temporada temprana más conocidas y tiene suficiente acidez y azúcar para hacer una maravillosa sidra monovarietal. Sin embargo, esto es muy raro entre las manzanas de principios de temporada. Las manzanas tempranas tienden a ser buenas para equilibrar una mezcla extremadamente alta de ácido-azúcar al mismo tiempo que proporcionan complejidad al aroma. Tenga en cuenta que el fabricante de sidra debe almacenar el jugo durante semanas o incluso unos meses para usar manzanas de verano con manzanas de maduración posterior. Crabapples Uniformemente considerado como pequeño, agrio y tánico, el tamaño del crabapple o cangrejo puede variar desde el tamaño de una cereza pequeña hasta un par de pulgadas de diámetro. Los niveles de ácido pueden variar de moderadamente a extremadamente alto. Sin embargo, muchos cangrejos también tienen altos niveles de azúcar. Wixson Algunos lo consideran una manzana sharp pequeña, otros dicen que es un cangrejo grande. Es uno de los más conocidos con su contenido de azúcar de hasta un 25%, pero los cangrejos dolgo, heves, manchurrian, snowdrift, etc. también han encontrado un hogar en la sidra. Un par de ellas, incluso como sidras de una sola variedad. Además del azúcar y la acidez, un pequeño porcentaje de las muchas variedades de manzana puede dar un ligero acabado astringente que mejora el equilibrio de la sidra. Manzanas de pulpa roja Poco a poco, ganando popularidad, las manzanas de carne roja presentan un desafío, pero pueden ser una sidra sabrosa. Si una sidra del nuevo mundo es similar a un vino blanco, una sidra con manzanas rojas es más parecida a un vino rosado con diferencias similares en el carácter de la fruta. Los caracteres como el durazno, la pera y los cítricos se reemplazan con frambuesa, hibisco, ruibarbo y arándano. Muchas manzanas de pulpa roja se crearon cruzando el cangrejo asiático de pulpa roja Malus nitbetschiana con variedades de postres. Los colores de la carne van desde el naranja al rosa al rojo intenso y las manzanas varían de sharp a sweet sharp a bitter sharp. Con altos niveles de acidez en algunas variedades acompañados de astringencia moderadamente alta, puede ser difícil crear una sidra de carne roja monovarietal, aunque se ha hecho en ocasiones. A veces un dulce se puede agregar a una variedad de postres bastante baja en ácido a una mezcla de carne roja para reducir la acidez y mantener la mayoría del color rojo y los caracteres asociados. Algunas manzanas de piel roja intensa, como las manzanas de dolgo, pueden sangrar parte de su color en el jugo sin la mayoría de los sabores de carne roja asociados. Peras para perri Las peras y las manzanas son frutas de pepita estrechamente relacionadas. El perri, o jugo de pera fermentado, no es tan popular como la sidra, en parte debido a la naturaleza de crecimiento lento de los perales y el periodo de tiempo necesario para que los árboles históricos den fruto. En algunos casos, la espera puede durar varias décadas, aunque los perales también viven mucho tiempo y algunos han fructificado durante más de 300 años. Las peras utilizadas para hacer perri son similares a las manzanas utilizadas para hacer sidra, con algunas distinciones importantes. Al igual que la sidra, muchas de las mejores perris tienden a estar hechas de peras con alto contenido de taninos que no son buenas para comer. El contenido de tanino de perri puede cambiar más significativamente durante los procesos de maceración y fermentación que el tanino de sidra. Las peras tienden a tener un contenido de azúcar un poco más alto que las manzanas, así como niveles mucho más altos de sorbitol, de alcohol, de azúcar no fermentable. Esto permite que perri tenga algo de dulzura incluso cuando se fermenta completamente seco. Las peras a menudo tienen sabores y aromas muy delicados, y la perada se puede hacer con peras de postre, pero como la sidra hecha de manzanas de postre, puede carecer de complejidad. Al igual que las manzanas, las peras tienden a tener una gran cantidad de ácido málico, sin embargo, el contenido de ácido cítrico es mucho mayor que en las manzanas y en algunas variedades, el ácido cítrico es el ácido dominante. Finalmente, debido a los niveles de ácido, el jugo de pera puede requerir niveles más altos de sulfito que la sidra para proteger adecuadamente contra la contaminación microbiana. Una breve descripción de las cuatro clasificaciones básicas de peras es la siguiente. Amarga, afilada o bitter sharp. Se sabe que tiene un sabor muy astro y no es muy buena para comer, pero generalmente se considera ideal para la elaboración de peradas. Se clasifican como que tienen más del 0.45% de ácido y más del 0.2% de tanino, es decir, alto contenido de tanino, alto contenido de ácido. Ejemplos, Barland, Wood, Green London, Holmer, Moorcroft, O'Fill, Pint, Rock, Teddington Green. Agridulce o Bitter Sweet. Clasificada como que tiene menos del 0.45% de ácido y más del 0.2% de tanino, es decir, alto contenido de tanino, bajo contenido de ácido. Ejemplos, Flaky Bark, Harley Gunn, Naylor y Tourstone Red. Medio agudo o Medium Sharp. Clasificada como que tiene entre 0.2% a 0.6% de ácido y menos de 0.2% de tanino, es decir, tanino bajo, ácido medio a alto. Ejemplos, Arling Ham Squash, Black & A Red, Brandy, Brown Bees, Claret, Early Griffin, Gin, Green Horse, Greggs Peat, Napper, Personage, Pint, Red London, Staunton Squash, Taiton Squash, Thumper, Turner's Bar, Yellow Half Cuff. Dulce o Sweet. Clasificada como que tiene menos o igual a 0.2% de ácido y menos de 0.2% de tanino, es decir, baja en tanino, baja en ácido. Ejemplos, Barnett, Barter Strip, Squash, Charlie Zay, Green, Clusters, Coppy, Dead Boy, Duxburn, Henry Half Cuff, Hyper, Lay Triangle, Lumber, Merry Legs, New Bridge, Red Pearl, Sack y White London.